Los carnavales de este año empiezan del 28 de febrero al 21 de marzo, donde el día 7 de marzo tenemos un día especial que es el carnaval de día. El año pasado tuvimos bastante éxito con este carnaval que fue en la calle principal, en la zona peatonal de Corralejo. Y bueno, la novedad es que este año será mañana y noche durante todas las jornadas en la misma zona. Y como novedad también de este año tenemos la guagua carnavalera, que recorrerá todos los colegios del municipio para un poco incentivar el espíritu y promover el espíritu de los más pequeños. Y que al final el carnaval es parte de nuestra cultura canaria o nuestra cultura del municipio de Oliva y queremos seguir promoviéndola.